Bueno, mira, solo decir que el hecho de que él ahora, sea cuando dé esa declaración, habla de una gran irresponsabilidad de su parte. Porque si lo estaban tratando de soborrar, si lo estaban tratando de extorsionar, es porque él tenía auditorías en la cual había corrupción. Porque si no, no tratan de extorsionarlo. Pero al mismo tiempo, es una irresponsabilidad de él no haber dado a conocer esas auditorías y no haber dado a conocer ese intento de extorsión y quién lo hizo. Porque precisamente la razón fundamental por la que existe la Cámara de Cuentas es para evitar que hayan actos de corrupción en el manejo de la cosa pública. Entonces, por todas partes, ¿está mal? Por todas partes está mal. Ahora es que hay razón para interpelarlo. Y entonces, con esa declaración, él refrenda lo que dijo el presidente de la República de que la Cámara de Cuentas era un instrumento, una institución que estaba al servicio del pasado gobierno para tapar la corrupción. Miren, yo quiero referirme a esto que me parece muy importante. Y es el hecho de que en el día de ayer el Banco Central se reunió con las entidades financieras y las entidades financieras le propusieron adelantar 20 mil millones de pesos de las ganancias, de los impuestos que han de pagar, para el presupuesto del año que viene. Eso, esto previo a la negociación bastante inteligente que hizo el presidente de la República de conversar con la Barrigol para que también le adelantara recursos. ¿Por qué ambas iniciativas son inteligentes? Porque todo el mundo sabe que el año que viene la economía del país no va a estar en todo su esplendor, no va a estar normal y, en consecuencia, los recursos que va a recibir a través de los ingresos, impuestos, los tributos ordinarios van a ser exiguos. Entonces, incluso varios economistas, y yo concuerdo con ellos, entendemos que el presupuesto se sobrevaluó, se sobreestimó la cantidad de recursos que el gobierno entiende que va a recibir. Y eso va a traer como consecuencia que la predicción de un 3%, de un déficit de un 3% no es real. Con el presupuesto tan grande, tan elevado que hizo el gobierno, de seguro el presupuesto, el déficit va a ser mayor. Entonces, recibir este tipo de recursos de manera extraordinaria, de parte del sector financiero, de parte de la Barrigol, son buenos porque eso sí puede evitar que el gobierno tenga que ir una vez más al mercado de bonos a buscar 5.000, 6.000 millones de dólares, presionando aún más el tema de la relación deuda externa-PIP. Y hay también una propuesta que hizo Rafael Espinal, que es el director de la Escuela de Economía de INTEC, en el sentido de que el año que viene el Banco Central va a liberar una cantidad importante de recursos que tiene colocado de los fondos de pensiones. Entonces, ahí hay dos cosas importantes en este sentido. Primero, puede ser el gobierno que a través de Hacienda, en vez de volver a recolocar el Banco Central, que sea el Banco Central, que asume esos recursos y lo invierte en gasto de capital. Y ahí se logran dos cosas. Primero, que la deuda crece, va a crecer como quiera, pero en este caso, una deuda nacional. No es lo mismo que una deuda internacional en divisas. Eso hace que el pago de la deuda sea mucho más manejable para el país, por un lado. Y por otro lado, al tú sacar, al Banco Central no recolocar, entonces eso disminuye el déficit cuasi fiscal del Banco Central y se le hace mucho más fácil controlar la estabilidad macroeconómica. Así que yo creo y ojalá aparecieran una que otra empresa importante del país que tenga esa actitud, digamos, solidaria con el gobierno dominicano, con el país y también proponga adelantar impuestos para que el gobierno no tenga que verse obligado a colocar más bonos en el mercado internacional.